En esta oportunidad vamos a escuchar a la abogada del MAS y PSP, quien ha dejado claro que los dirigentes Ponciano Santos y los demás dirigentes de las diversas organizaciones sociales con el cual hoy viene coordinando la dirigencia nacional del MAS y PSP han sido elegidos respetando sus estatutos. Eso es lo más importante. O sea, si han respetado el estatuto, es que son organizaciones legalmente constituidas y es lo que hoy coordina el MAS y PSP. En el caso de la Bartolina Siza, hubo mucha irregularidad durante su elección y es por ello que ahora han desconocido y han expulsado a Guillermina Acuno. Entonces ha dicho claramente también a la abogada, no hay una norma que reconozca a una organización. El MAS y PSP pues reconoce a las organizaciones que fueron electos respetando su estatuto. El mismo vocal campero en esta resolución, en este amparo que presentaron los arsistas, en este documento dice claramente que ellos no reconocen qué organización es legítima o no. O sea, la misma resolución dice claramente, ellos no reconocen a ninguna. Será pues el MAS y PSP pues quien diga cuáles son con las que va a trabajar. Ahora, entonces aquí las cosas son claras. Entonces, en este amparo que presentaron y en la resolución de este amparo, dice claramente, solo dice que se tiene que coordinar con las organizaciones matrices. Entonces hoy la abogada mencionó que el objetivo que tiene el gobierno es proscribir al MAS y PSP. O sea, entonces ha dicho lo que hoy ha observado el Tribunal Supremo Electoral no observó en el congreso anterior del MAS y PSP, sino que ahora están buscando, están buscando como dé lugar alguna argucia legal para buscar de proscribir al MAS y PSP. Ha dicho, ese es el camino, el plan, el plan es el anular a la inscripción del instrumento político. A eso están apuntando, vamos a escuchar, pasajes de estas declaraciones. ...dirección nacional. Incluso solo con la firma del presidente y de las organizaciones matrices, esa convocatoria tendría que ser válida, ¿no? Y entonces en ese sentido han participado la mayoría de la directiva, han firmado la mayoría de la directiva. Entonces es aclararles que en nuestro estatuto así lo establece. No habría ningún otro problema. Por otro lado, dice que la convocatoria está suscrita por ciudadanos y ciudadanas que no son parte de la Dirección Nacional del MAS. Eso es incorrecto. Les vamos a tener que aclarar que las personas que suscriben sí son parte de la Dirección Nacional del Movimiento al Socialismo y además son parte de las organizaciones matrices. Por otro lado, hace otra observación que no se demuestra que la convocatoria haya sido publicada o difundida en un medio de comunicación. En ese caso, ahí hay que aclararles también al Tribunal Supremo Electoral que el mismo reglamento del CID y el reglamento de la ley 1096 establecen que la publicación en medios de comunicación se hace una vez que el Tribunal Supremo Electoral ha autorizado la supervisión. Así se ha hecho en el anterior Congreso, así se han hecho en otros Congresos. Entonces eso es algo que se tiene también que aclarar y no hay ningún problema en subsanar eso. Pero ahí tenemos la observación que es la observación más fuerte, la observación que además nosotros tenemos todos los argumentos para poder rebatir, que es que nos dicen que la convocatoria no acredita el cumplimiento del artículo 13 del Estatuto Orgánico del MAS y PSP, que dispone que será emitida por la Dirección Nacional previo consenso con las organizaciones matrices nacionales. En los términos ya citan cuatro resoluciones del Tribunal Supremo Electoral y citan la resolución constitucional, y esto es muy importante, la resolución constitucional 273 del 2003, del 11 de diciembre del 2023. Aquí es importante que aclaremos algo. Ellos lo que nos están diciendo en otras palabras es que deberíamos consensuar con las organizaciones truchas, con las organizaciones de ese pacto arcista, de ese pacto ilegal. Yo no tengo ningún reparo en decirlo abiertamente, esas organizaciones han sido constituidas, electas de forma ilegal. Recordemos lo que ha pasado con la CSU-CB, ahí tenemos una directiva que ha sido electa sin la presencia de los nueve departamentos, después de que ha habido un apagón de luces, después de que han habido gasificaciones, después de que ha habido una intervención policial, y que por otro lado, después de esas gasificaciones, la dirigencia nacional y la mayoría de la dirigencia de la CSU-CB ha electo al señor Ponciano Santos y a la directiva que nosotros conocemos y reconocemos de acuerdo a los estatutos de la CSU-CB. En el caso de los interculturales, lo propio ha habido un congreso que se ha llevado adelante, se ha elegido la directiva legalmente, y días después otras personas llaman a un ampliado, con un temario diferente a un congreso, y en ese ampliado lo convierten en congreso. Ustedes que conocen muy bien, los compañeros que son parte de organizaciones sociales, conocen el respeto que se tiene a las diferentes actividades que se llevan, las actividades sindicales y la disciplina sindical que hay al interior de las organizaciones sociales. Una cosa es congreso y otra cosa muy diferente es ampliada. Para un congreso tiene que haber una convocatoria especial, tiene que haber un orden del día, tienen que haber comisiones, etc. Un congreso es un acto muy importante que se dan en las organizaciones sociales y además que están estipuladas en sus propios estatutos. Entonces, en el caso de los interculturales, han convertido un ampliado en un congreso y se han autoproclamado. Incluso ahí han tenido problemas en su propia elección, han elegido primero a uno, después lo han posesionado a otro. Bueno, una serie de irregularidades en el caso de los interculturales. En el caso de las Bartolinas, si bien la señora Guillermina Cuno ha sido electa en el congreso que se ha llevado en Tarija, ellas no han dejado que participe un departamento. Días antes han metido presas a las ejecutivas del departamento de Potosí y no han permitido que las personas que estaban, las representantes del departamento de Potosí, de las Bartolinas, participen y voten en la elección de la directiva de las Bartolinas en ese congreso. Primera irregularidad. Pero bueno, ya habiendo transcurrido más de un año y medio de ese evento, si no me equivoco, siete de los nueve departamentos en un ampliado han decidido desconocer a la señora Guillermina Cuno y en este momento existe una directiva ad hoc de las Bartolinas y están prontas a llamar a un congreso para que se elija una nueva directiva. Entonces, estamos hablando de tres organizaciones que supuestamente son reconocidas por el arcismo, que están muy cuestionadas en su composición, que no han cumplido los estatutos de su propia organización y además que, y esto es algo que se tiene que aclarar, no existe ninguna normativa a nivel nacional que establezca cuál es la institucionalidad o cuál es, si hay alguna organización, alguna institución pública que tenga que reconocer la legalidad de una organización social. Las organizaciones sociales tienen autonomía en su composición, tienen autonomía en la forma de elegirse, de reconocerse y ellos se rigen exclusivamente por los estatutos que cada organización tiene. Eso como primera cosa. Entonces, nosotros como Movimiento al Socialismo, la Dirección Nacional del Movimiento al Socialismo reconoce la legitimidad de las organizaciones matrices que han sido electas de acuerdo a sus propios estatutos. Es decir, nosotros reconocemos al hermano Ponciano Santos de la CSU-CV como cabeza de la única, reconocemos al compañero Enrique como cabeza de los intuos culturales que ha sido electo en un congreso, y bueno, con las Bartolinas estamos a espera de que lleven adelante su congreso, pero en este momento la hermana Alina Guzmán está ejerciendo la cabeza de las Bartolinas. Entonces, nosotros como Dirección Nacional, como Movimiento al Socialismo, tenemos también la facultad de reconocer a las organizaciones que son militantes del Movimiento al Socialismo, que son las que sus propias organizaciones reconocen. No existe ninguna otra instancia estatal que pueda reconocer a las organizaciones. Entonces, es así que son estas organizaciones que reconoce la Dirección Nacional del Movimiento al Socialismo y con las que ha consensuado la convocatoria al Congreso del MASI-PSP que se va a llevar a cabo el 10 de junio. Eso como una primera aclaración. Por otro lado, Ramiro, hoy en la mañana dábamos una conferencia de prensa a la cabeza de nuestro delegado político, el doctor Diego Jiménez, donde él además aclaraba, porque si ustedes ven en esa carta que se nos ha enviado, en esa nota que se nos ha enviado de observaciones, citan a esta resolución de la Sala Primera Constitucional, la Sala Constitucional Primera del Departamento de la Paz, que está este señor Israel Campero, que por cierto es muy cuestionado, que tiene muchas irregularidades y además que ha admitido muchas cosas en el proceso de este amparo constitucional. Pero bueno, en esa subresolución, en la última página, porque en esa audiencia, cuando se lleva adelante este amparo constitucional, que ha sido promovido justamente por estas organizaciones truchas, también participaron nuestras organizaciones, también participaron delegados de la CSUTB, de los interculturales, que son nuestros como terceros interesados. Y ahí se le dijeron, se le planteó a los vocales de esta sala y se les dijo, por si acaso aquí existen estas organizaciones a las que nosotros reconocemos, nosotros no los reconocemos a ellos, ¿a cuáles vamos a convocar? Le dijimos así expresamente a este vocal. ¿Y él qué dijo? Dijo, ante su tercera solicitud, ¿qué dirección serán las convocadas? Hasta un cansancio en argumentos, la sala constitucional les ha hecho saber que nosotros no somos los competentes para definir cuál sea la dirección legítima, porque ese no es un debate que haya sido objeto de esta acción. Ahí está subrayado. Esa es una resolución que emite esta sala. Esta es la resolución que les da la tutela a ellos, aludiendo a ellos que se les estuviera vulnerando sus derechos políticos. Y lo que se concluye este amparo es en que si nosotros llamamos a un nuevo congreso, tenemos que cumplir el artículo 13. El artículo 13 nos llama a consensuar con las organizaciones matrices, pero no nos dice con cuáles organizaciones matrices, porque como les he explicado, las organizaciones matrices se reconocen a sí mismas en cumplimiento de sus estatutos, y la Dirección Nacional del MAS es la que reconoce con quiénes tiene que, con quiénes va a hacer este consenso, con quiénes va a llevar adelante el Congreso y a quiénes reconoce legítimamente. Entonces, esto es algo que, por supuesto, es una acción política, por supuesto hay una serie de acciones políticas que ha llevado adelante el Tribunal Electoral en los últimos días, y que esta es una más de ellas. Y queremos también aprovechar que estamos ahora en la Radio Causa Chuncoga, que es reconocida y escuchada por miles de personas en Bolivia, que nosotros también tenemos conocimiento que una de las estrategias políticas que está llevando adelante, lamentablemente, el Tribunal Supremo Electoral, y que sabemos que está también digitada desde la Casa Grande del Pueblo, es querer proscribir al movimiento al socialismo. Ese es el objetivo final. ¿Cómo van a proscribir al movimiento al socialismo? Tratando de quitarnos la personería jurídica. ¿Cómo van a tratar de quitarnos la personería jurídica? Tratando de hacernos tres infracciones, tres amonestaciones, que es lo que dice la ley 1096, que tras tres amonestaciones por incumplimientos de resoluciones del Tribunal Supremo Electoral, una organización podría ser susceptible de que le quiten la personería jurídica. Esa es la estrategia política que están llevando adelante. Esa es la estrategia por la cual también han cambiado a una vocal sin ninguna justificación lógica, sin ninguna justificación constitucional. Hace días atrás, hace dos días de atrás, el presidente del Estado ha removido de su cargo a la vocal dina chukimia porque supuestamente ya no goza de su confianza. Los cargos que tienen las vocalías en el Tribunal Supremo Electoral son cargos que duran seis años. El Tribunal Supremo Electoral es el cuarto órgano del Estado, es un órgano independiente. Cada órgano del Estado es independiente del otro órgano. No puede haber una subordinación, no puede haber una digitación de un órgano hacia otro órgano. Entonces, bajo ninguna circunstancia, el presidente del Estado puede cambiar en cualquier momento a la vocal. Si bien tiene la atribución de los siete miembros del Tribunal Supremo Electoral, él tiene la atribución de designar a uno, esto no tiene que hacer y lo puede hacer por una sola vez al inicio de su gestión. Y de ahí para adelante, estos vocales tienen siete años, perdón, seis años de gestión. La única forma de que estas personas cesen en sus funciones, y lo dice claramente la ley 018, la ley del régimen electoral, es por renuncia, por cese de funciones, es decir, que haya terminado los seis años, por una renuncia expresa de alguno de estos vocales, o porque exista una imposibilidad de esa persona de seguir trabajando. No ha pasado ninguno de estas tres cosas, no ha pasado ninguna de estas tres causales. Es más, la señora Chukimia ha salido públicamente a decir que ella no ha renunciado, ha salido a decir que ella todavía es el vocal del Tribunal Supremo Electoral. Lamentablemente, el Tribunal Supremo Electoral ya le ha contestado con una nota y le ha dicho que ellos más o menos cumplen órdenes. Se puede entender de esa forma porque le han dicho que ellos, que el presidente tiene esa facultad y el presidente puede cambiar cuando quiera a esta designada, a esta persona designada. Entonces, lamentamos mucho todos estos actos dilatorios, estos actos en contra del movimiento socialismo que está llevando adelante el Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, bueno, vamos a seguir luchando, vamos a seguir aclarando esto. Como han podido ver, el mismo, la misma sentencia que nos quieren hacer cumplir, bueno, esa misma sentencia dice en su parte final que es un órgano judicial, no es el responsable de definir qué organización social es legítima y cuál no. Entonces, ese es un debate que tenemos que tener, es un debate que tenemos que aclarar y son las organizaciones sociales las que eligen a sus directivas, son las organizaciones sociales las que tienen que velar el cumplimiento de sus estatutos orgánicos y, bueno, el movimiento socialismo tiene que hacer valer pues las que son legítimas y legales. Entonces, estamos en ese rumbo, Ramiro, compañeros, compañeras, y, bueno, tenemos un plazo de dos días, computables desde el día de hoy hasta el día viernes, tenemos que dar una respuesta a estas cuatro observaciones que se han hecho que, como les digo, tres de ellas son totalmente subsanables, es más de aclaración al Tribunal Supremo Electoral y esta cuarta que tenemos que mantenernos firmes en nuestra posición o nos mantenemos firmes en nuestra posición de reconocer a nuestras organizaciones y, como última aclaración, dos de estas personas que hacen este amparo no son militantes del movimiento del socialismo, ya lo habíamos hablado con anterioridad en este programa con Ramiro, el señor Lucio Quispe es militante de UCS y la señora Guillermina Cuno es militante de Tradepa, a pesar de que ha salido en los últimos días con una certificación del órgano electoral en que figura que es militante desde el 2018 en el movimiento del socialismo, por lo cual el movimiento del socialismo y la confederación Bartolina Cisa van a solicitar una auditoría jurídica al padrón electoral porque esto es imposible que sea así porque nosotros tenemos la información del mismo tribunal electoral, del mismo órgano electoral que la señora Guillermina Cuno por lo menos hasta septiembre del 2023 no figuraba como militante del movimiento del socialismo y desde el año pasado, fines del año pasado no se han abierto las inscripciones del movimiento del socialismo como para que ella se pueda inscribir y mucho menos podría figurar como militante desde el 2018. Entonces, muchas irregularidades, mucha direccionalización por parte del tribunal supremo electoral para estas personas pero como les digo tenemos las pruebas tenemos los papeles tenemos absolutamente todos los fundamentos jurídicos y políticos también para poder defender nuestra posición. Dos puntualizaciones que me parece importante estimada Cecilia uno no se observa la fecha de realización del Congreso ¿verdad? del 10 de junio por lo tanto debemos suponer que el órgano electoral está aceptando hacer el 10 de junio por lo tanto sería el Congreso que tiene validez no el 4 de mayo y segundo lo que dijiste en segunda instancia ¿quién avala a las organizaciones campesinas dentro del instrumento? y creo que es importante esa sentencia en la que los magistrados de la sala primera hacen una aclaración muy precisa que ellos no tienen ninguna competencia por lo tanto en mi entender el más IPSP dentro de su organización es el que avala no que avale la COU no que avale el gobierno no que avale no sé cualquier persona o institución si no debe ser avalado por el instrumento político esto es así si fuera así está claro de que no debería haber digamos estas observaciones Cecilia o estoy equivocado totalmente correcto Ramiro el movimiento del socialismo tiene la facultad de poder de poder consensuar su convocatoria con las organizaciones que considere que son legítimas y además que sean militantes del movimiento del socialismo nosotros en nuestro estatuto tenemos el artículo 59 que establece los derechos de los militantes y son derechos y deberes de los militantes participar en los congresos ser parte de las directivas ser parte de las comisiones de un congreso etcétera pero para poder ser parte y para poder ejercer cualquier derecho u obligación dentro del movimiento del socialismo necesariamente hay que ser militantes del movimiento del socialismo entonces nosotros como movimiento del socialismo no nos pueden obligar a que coordinemos un congreso que es la máxima autoridad en el movimiento del socialismo con personas que no son del movimiento del socialismo esto es algo absurdo es como que nos pidan que consensuemos nuestro congreso con Carlos Mesa o con Doria Medina o con cualquier persona que no sea militante del movimiento del socialismo esto es totalmente descabellado es totalmente contrario a nuestro estatuto entonces nosotros vamos a coordinar con las personas que son militantes del movimiento del socialismo y además que cumplan sus propios estatutos que exista una legitimidad y legalidad en sus directivas eso como primera cosa y lo que decían respecto a la fecha sí esto ya no lo cuestionan porque ya nos han aclarado con una nota previa en la que nos dicen como les decía había una contradicción entre la resolución y entre el instructivo y les hemos dicho cuál vale cuál es el válido para nosotros y ellos nos han dicho para ustedes movimiento del socialismo es válido la resolución 122 en la que les combinamos 25 días calendario para convocar en el marco de su artículo 13 nuestro artículo 13 dice textualmente que tenemos entre 60 y 90 días para llevar adelante el congreso entonces las organizaciones y la dirección han definido el 10 de junio como fecha entonces eso ya ha sido zanjado el tema de la fecha está zanjada y ahora existe esta observación o esta pues sí es una observación que quieren que necesariamente tengamos que consensuar con estas organizaciones lo cual les digo es una cosa totalmente descabellada que se aleja incluso de la misma resolución de la que emite la sala primera constitucional respecto a la pregunta que hacía aquí largo respecto a la forma en la que han planteado esta observación la observación dice textualmente que la convocatoria no acredita la convocatoria no acredita el cumplimiento del artículo 13 del estatuto que dispone que será emitida por la dirección nacional previo consenso con las organizaciones matrices es como que la convocatoria es la que no acredita no es que las organizaciones sociales tengan que ser acreditadas así lo entiendo yo es como nosotros como se acredita que se ha consensuado con las organizaciones bueno nosotros hemos acreditado ese consenso con nuestras organizaciones a través de una convocatoria previa a una reunión de coordinación se han hecho las invitaciones esas invitaciones se han bueno han llegado las personas los delegados de cada organización matriz se ha llevado adelante la reunión se ha llegado un consenso se ha emitido la convocatoria tenemos todos los elementos para acreditar ese consenso con nuestras organizaciones y una aquí una un paréntesis y esto para que ustedes también tengan claridad en esto en la anterior convocatoria la primera convocatoria que hubo que hubo a nuestro congreso en la UCAEN se hizo de la exacta misma forma es más ni siquiera estaban en ese momento representantes porque se se mandó las invitaciones pero vinieron los segundos de cada organización y el tribunal supremo electoral nunca nos observó eso para nada nunca observó absolutamente nada es más sacó la aprobación de la supervisión diciendo que se había cumplido abiertamente todos los requisitos y no entendemos por qué en esa convocatoria no nos observaron eso y ahora nos observan es decir la ley no puede manipularse al momento político que ellos decidan la ley se tiene que aplicar de una forma estricta como establece como lo dice la propia norma entonces en ese momento no nos observaron ahora nos observan ¿por qué? no sabemos pero el fondo de su observación es que se tiene que consensuar con esas organizaciones matrices eso nos están diciendo no nos están diciendo que la forma en la que se ha acreditado sino tienen que acreditar que han consensuado con esas organizaciones que han interpuesto esta acción de este amparo constitucional en otras palabras entonces ese es el tema de fondo que nos quieren obligar a que consensuemos con estas organizaciones las cuales nosotros no 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 reconocemos su legitimidad no nos pueden obligar a que reconozcamos su legitimidad porque no existe ninguna norma en el estado plurinacional que establezca que diga es la COP la que reconoce o es el ministerio el que reconoce o es tal que no hay no existe una norma existen principios y existe una constitución política del estado que dice que las organizaciones sindicales tienen autonomía de gestión tienen ellas estas organizaciones sociales se pueden organizar internamente entonces eso es lo que hay que respetar y también existe un régimen electoral que establece que las organizaciones políticas se rigen por sus estatutos nuestro estatuto dice que para formar parte de un congreso para poder ejercer derechos dentro de un congreso ser parte del congreso ser electo dentro de un congreso participar de un congreso tienes que ser militante del movimiento socialismo entonces eso es lo que nosotros tenemos que cumplir esas son las normas que existen en este momento ellos lo que están queriendo es hacer interpretaciones forzadas a través de chicanas jurídicas como decía bien el compañero y hacer decir a estos a estos vocales a este vocal Israel Campero que es muy observado tiene muchísimas observaciones por cierto es el vocal que ha prohibido la censura ha quitado un derecho una facultad al órgano legislativo para poder fiscalizar a los ministros de estado bueno este es el magistrado este es el vocal esta es la sala que hace el senado esa facultad al órgano legislativo para que puedan hacer censura para que puedan censurar a los ministros él ha dicho que ya no se puede porque eso vulnera el derecho al trabajo de estos ministros entonces es un magistrado es un vocal que además ahora se está postulando para ser magistrado del tribunal constitucional ha sido observado en una primera instancia pero en la segunda instancia ya lo han ya han eximido de esta observación entonces él está yendo en carrera para ser magistrado del tribunal constitucional esto parecería un acuerdo esto parecería un pago de favores lo voy a decir así abiertamente porque creo que ya estamos en una situación tan crítica en la que tenemos que ser muy claros y claras en cómo estamos viviendo en este momento la política de nuestro país nos han llevado a ese extremo a ver a tener que ver en primera línea cómo manejan la política del estado ver cómo manejan las decisiones del estado cómo cambian a autoridades de órganos del estado como si fueran sus directores como si fueran funcionarios del mismo órgano ejecutivo entonces es muy lamentable vamos a acreditar nosotros ahora cuáles son nuestras organizaciones matrices por qué reconocemos esas organizaciones matrices en algún momento hemos presentado un documento muy detallado al órgano electoral de cuál es la situación de nuestras organizaciones matrices en este momento vamos a tener que volver a mandar un documento en el que se establezca con mucha claridad por qué la dirección nacional reconoce estas organizaciones matrices y por qué no a estas otras y lo vamos a tener que poner en papeles por qué estas organizaciones han cometido las directivas de estas organizaciones truchas yo ya ni siquiera quiero llamarlas paralelas porque yo realmente no reconozco absolutamente nada de legalidad de estas personas y de estas organizaciones que en este momento están a punto de a punta de prebenda queriendo manejar nuestro país ahora Ramiro tú me decías cuánto puede durar esto bueno realmente es muy clara cuál es su posición y esto es lo que yo quiero a ustedes que son que son compañeros jóvenes que están en contacto con organizaciones sociales con juventudes con medios de comunicación tenemos que denunciar esto ya es momento de que denunciemos el plan la estrategia de proscripción al movimiento al socialismo que va a ser a través de tres sanciones que nos quieren van a hacer aparecer tres sanciones en contra del movimiento al socialismo para poder quitarnos la personería jurídica en cuánto tiempo lo van a hacer no sabemos nosotros vamos a darle que tenemos la verdad de nuestro lado pero esa es su estrategia política y lo pueden hacer esperemos que sean un poco cautos ojalá me esté equivocado ojalá me equivoque espero equivocarme pero esa es la intención que ellos tienen esa es la intención por la cual quieren amonestarnos por la cual han sacado primero una resolución y después un instructivo para hacernos caer en error para tener una primera amonestación seguramente porque el movimiento socialismo hasta la fecha no tiene ninguna amonestación nosotros no hemos incumplido ni una sola resolución que ha emitido el tribunal supremo electoral a la fecha pero se van a inventar van a inventarse amonestaciones van a inventarse incumplimientos de resoluciones y esa va a ser la vía de la proscripción ahora que el pueblo no permite es otra cosa bien decía el compañero el pueblo no va a dejar que esto pase la gente está cada vez más indignada del abuso de poder que está habiendo en este momento de la forma en la que están maquinando los órganos del estado en beneficio político pero Ramiro las fechas son cortas nosotros estamos hablando que en dos días nosotros tenemos que responder después de eso ellos tienen un plazo de hasta diez días para poder resolver si van a o no supervisar nuestro congreso seguramente nos dirán si tienen más observaciones si van a supervisar o no van a supervisar iremos por las vías que correspondan hay algunas salvedades ahí que vamos a nosotros también poder accionar en el ámbito jurídico pero como bien decían los compañeros mucho de esto ya no es jurídico mucho de esto ya es político no es jurídico